Espero que algún día puedas perdonarte. Te estaré esperando siempre. Siempre. Puede ser demasiado tarde. No importa. Esperaré que me perdones. Algún día. Te amo. Solo quería decirte que te amo. Y te lo digo así. Mirándote a los ojos. Porque en el fondo de mi mirada hay arrepentimiento. Sí. Arrepentimiento por todo el daño que te hice. Pero también hay dicha. Sí. La dicha de... de haber pasado por todo este sacrificio. Salve la vida de Juancito. Y la vida tuya. Aunque no quieras creerlo. Si eso querías hacer... te lo hiciste. Ahora, por favor, andate. Tu presencia... ¿Te compromete? Sí. ¿Es por ella? ¿Es por aquella mujer? ¿Es por ella? ¿Estás enamorado de ella? Tal vez me case con Cintia. Tú no puedes hacer eso. Es un error. Tú no puedes amar a esa mujer. Tampoco amabas a Augusto. Y sin embargo, estabas dispuesta a entregarte a él. Pero no lo hice. No lo hice. Porque me di cuenta que el amor es otra cosa. El amor tenía un hombre. Catriel. Que tenía una sola mirada. La tuya. Y antes de venir acá pensé que... que mi amor me comprendería. me entendería. Me entendería. Y me perdonaría. Pero me equivoqué. Y no es la primera vez. Catriel. Es inútil. Catriel murió. Sí, tienes razón. Todo este tiempo he estado hablando con el Duque. O mejor dicho... con ese triste personaje que armaste... para escapar de nuestros sueños. Perdón, Duque. No volveré a molestarlo. Nunca más sabrá de mí. Permiso. ¿Usted? Lucía, ¿cómo está? ¿Qué hace en esta casa? Vine a visitar a su madre. Pero... ¿cómo se atreve a venir aquí? ¿Cómo se atreve? Permiso. Pero ¿cómo se atreve? Vine a visitar a su madre. Ya te lo dije. No creo que eso deba tomarse como un atrevimiento. Y yo le digo que usted... no es bienvenida en esta casa. Que ni mi madre quiere verla. Eso no es cierto. No. Lucía, creo que no es conveniente que hagas una escena. Yo voy a explicarte milagros. Y vos no sos quien aquí para darle explicaciones a nadie. Le exijo que ya mismo se retire. ¿Qué son esos gritos, Lucía? No, señor, no es nada. Tal vez yo me equivoqué, pero ya me voy. No. Sin antes explicar qué significa este escándalo. Es que esta despachatada ha tenido el tupé de presentarse en esta casa. Señor, yo puedo explicarle mi presencia. Pero cuando su hija deje de insultarme. Gonzalo. Ella es milagros. Así que usted es la famosa milagro. Sepa que en esta casa no permitimos la presencia de mujeres como usted. Señor Lynch. Creo que no es manera de tratar a una dama. ¿Dama? Llame usted dama a esta mujer. Suela. Se lo advierto, señor Lynch. Deje de insultarla. ¿Y quién es usted para decirme lo que yo debo hacer en mi casa? Señor Duque. Deje a mi cuñado resolver los problemas de la familia a su modo. ¡Échela, padre! ¡Échela! Lucía, por favor, cálmese. ¿Por qué me insultas de esa manera? Yo solo vine a visitar a la señora María. Váyase, Chami. Basta, señor Lynch. ¡Váyase, o sea! ¡Basta, dicho! Sáqueme las manos de encima. Basta. No veo por qué tanto interés por esta mujer Suela. Cállese. O usted tuvo su aventurita con ella. ¡No, por favor! ¡Váse, Gonzalo, vásele! ¡Déjame! Tendrá que pagar por esta ofensa, señor Duque. Donde quiera. Y como quiera. Al amanecer. Y a Trabuco. En la alamera. ¡No! No comigan esa locura. Háganse cuenta que... que nunca estuve, que... ¡Que me voy! ¡Sí, váyase! Y no vuelva, porque de lo contrario... la meteré en la cárcel hasta que su hueso se pida. Ya es hora de que nos bajemos. En cuanto a usted... no olvide que tenemos una cita. no lo olvidaría por nada del mundo. De eso... ténganlo bien seguro, señor Vinci. No entiendo lo que pasó. No lo entiendo. Cálmete, Milagro, por favor. Seguro fue un malentendido. Trate de calmarse, Milagros. Venga con nosotros. Gracias. Sí.